Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos con un haul de papelería japonesa de la mano de Stationery Pal. Bueno, en este vídeo vamos a abrir por fin esta cajita que lleva en mi mesa casi dos semanas. Estoy deseando abrirla y ver qué contiene. La mayoría de cosas las he pedido yo, pero ya sabéis que Stationery Pal siempre me sorprende con alguna cosa. La caja de hoy, que deciros, es fabulosa. Es súper, súper, súper bonita. Como veis van cambiando con el tiempo las cajas y cada vez son diferentes. Es así con un bichi de fondo y en esta parte de aquí hay un thank you gigante. Creo que voy a utilizar esta caja tan chula para guardar todos mis sellos de silicona y de madera y demás que tengo. Así que le voy a dar uso seguro porque es preciosa. Bueno, el contenido de esta caja son un montón de cosas que he pedido que os dejo el enlace aquí abajo en la caja de información por si hay algún producto que os gusta, que lo podáis encontrar. Este vídeo tiene sorpresa, así que muy atentos si no os mováis de aquí hasta el final del vídeo que os lo cuento. Y también que sepáis que tenéis un 12% de descuento en toda la tienda de Stationery Pal hasta el 30 de noviembre con el código MAMICRAFTER. Os dejo la información en enlaces aquí abajo en el desplegable que hay bajo el título. En este vídeo os voy a enseñar cositas que tienen ahora de cara al Black Friday y también cositas que podéis ir mirando para ponerla en la carta de Papá Noel y los Reyes Magos, que seguro que alguna cosa cae. Vamos a empezar. Os voy a acercar la cámara justo aquí encima para que podáis ver las cosas con todo lujo de detalles. Y es más, vamos a empezar, que estoy súper nerviosa. Bueno, pues vamos a abrir la caja de Stationery Pal, que la verdad es que es la fiesta de la papelería. Bueno, como veis, la caja va con este sellito precioso, así con una tinta como el dorado, con un mensaje. Y aquí pues el típico papel de burbujas de corazones de Stationery Pal. Y aquí hay un sticker de un osito. No lo quiero romper. Que es súper cuqui. Bueno, 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 empieza la fiesta. Aquí ya empezamos a ver el confeti, bueno, en fin, todas las cositas. Aquí hay un regalín. Está este osito tan chulo que podemos colgarle una cadenita y ya tenemos aquí un súper charm. Es súper, súper bonito. Bueno, bueno. Aquí hay otro regalín que es un gorrito de Papá Noel, que también es muy chulo. Bueno, aquí encuentro alguna gomita que ya sabéis que Stationery Pal a veces se le caen por aquí por los paquetes y son muy chulos. Aquí tenemos un brochecito. Aquí sale un washi tape de cerezas, así con un fondo en bichí. Bueno, aquí podéis ver un soporte para sellos. Así en pequeñito, para sellos de silicona. Stickers de plantitas. Aquí más stickers de animalitos. Tenéis por aquí también los dibujines. Bueno, estos stickers son así como este que os he sacado para que lo veáis, que es como un poquito transparente. Bueno, aquí podéis ver unas pegatinas también así muy típico bosque. Aquí podéis ver dos cintas de pegamento de doble cara, que se colocan como si fuese una cinta correctora. Yo los uso un montón para colocar cosas en la agenda cuando no son stickers y no tienen pegamento. Aquí podéis ver un montón de stickers relacionados con la moda, con diferentes prendas. Y también el sticker es así como un poco semi-transparente, como los que os he enseñado antes. Aquí podéis ver otros stickers que también son así semi-transparentes. No sé si es vellum, como le llaman a este tipo de stickers. Y la verdad es que son súper bonitos. Más stickers. Como veis, he pensado en el diario creativo que estoy a punto de empezar y he cogido mucha decoración para poder hacerlo. Aquí podéis ver un sellito de diferentes brazos, así como para marcar una bit tracker. Aparte también lleva este blog de notitas que pone toda la semana para poder estampar el sello y hacernos una bit tracker y después engancharlo en nuestra agenda o donde queramos. Wasi tapes varios de thank you, I love you, be happy. Por aquí salen más sorpresillas como esta goma, como este sellito, también mega chulo. Mirad qué bonito que es. Tiene un corazoncito y como un ratoncito detrás, muy mono. Aquí podéis ver una cajita de wasis que os las voy a abrir para que lo veáis. Son todos relacionados con el otoño. Hay más finitos como estos tres y luego más anchotes hasta llegar a este que es súper ancho. Y como veis la temática es hojas, cafés, en fin, cosas que recuerdan mucho al otoño. Todo en muchos tonos marrones. Aquí una colección de wasis, también de pequeñitos a más anchotes y con temática frutal. Y me gustan mucho todos los tonos, especialmente este es precioso del bichí con las cerecitas. Para tener de varios tamaños en función de lo que queramos hacer en cada momento con ellos. Bueno, esto es una colección de papeles para poder hacer el diario creativo. Ya sabéis que voy a hacerlo en un cuaderno pequeñito y por lo tanto con papeles así pequeñitos ya sirven. Bien, esto es un macro wasis, mirad qué anchote que es. Y tienen helados, bombones, bueno y diferentes cositas. Es muy chulo, es así como de repostería. Este wasis que me gustó un montón ya que lo podemos poner y luego escribir encima como si fuese una hojita de notas. Que podemos poner en la agenda o en alguna de las composiciones y poner una frase que nos guste, etc. Todo esto he pensado un poco en este paquete como para cuando haga el diario creativo utilizar todas estas cosas. Estas pegatinas que vienen sueltas, están así como cortadas, son un poquito cartulinosas. Por ejemplo aquí tenemos cafés y hay algunos vasos, la cafetera y demás. Y vienen así cortadas y como os digo son un poquito más gorditas que un folio normal. Unas pinzas que he cogido para tener siempre a mano. Porque no sé si os ha pasado que a veces quiero poner pegatinas como muy pequeñas y cogerla con los dedos no puedo. Así que he cogido estas pinzas en color rosita para tenerlas siempre en el escritorio. He cogido este blog que me parecía súper bonito. Lo voy a abrir para que lo veáis. Bueno mirad, viene con estas páginas así de sobrecito. Y es que lo he visto en un montón de sitios que con esto hacen el diario creativo. Y me parecía también muy chulo. ¿Veis? El diario creativo nada, en hojas hiper mini como para tener un momentito de relax al día. Y hacer una de las páginas e ir coleccionándolas aquí en este blog transparente. Me gustó un montón. Así combinado con el rosita palo. Y bueno, estos sobrecitos que también se pueden poner en estas anillas. Voy a colocarlos dentro para que no se muevan. Así podemos guardar aquí los stickers esos que van sueltos o cualquier cosa que queramos. En otros pedidos que he hecho a Stationery Pal pedí en formato así sello unos wasi tapes. La verdad que me gustaron un montón. Tengo de animalitos y de cafés. Y estos de ramitas y de plantitas me parecía muy mono. Y es que siempre queda súper chulo decorar cualquier cosa con uno de estos sellos. Por lo tanto he pedido este modelo que no lo tenía. He pedido pinzas de estas mega grandes que sirven para un montón de cosas. Pero especialmente lo quiero para cuando tengo cuadernos y de estos que se cierran. Que no aguantan abiertos para ponerla en medio y que me aguanten un poquito más. La tengo también emplateado. Estas pinzas la verdad es que son muy guays. Y estos son como unas pegatinas que sirven para marcar los días de un calendario. Las ponemos justo encima de la fecha del número de día. Y entonces lo vamos marcando con estas pegatinitas en formato círculos. Se pueden usar para eso o para un montón de cosas. También podemos usarlas para decorar ya que hay de diferentes colores y demás. He pedido esta barra de pegamento de Tombow. Que la verdad es que el pegamento nunca está de más porque lo utilizo un montón. Siempre estoy enganchando cosas con pegamento. Aquí también otra barra de pegamento de Cocuyo. Que esta la tengo en otro color y es un pegamento que me encanta. Y por eso he pedido otra para tenerla de repuesto. Esto es una cinta correctora. Ya sabéis, si nos equivocamos, si estamos escribiendo con bolígrafo, pues podemos poner esta cinta blanca encima y luego escribir sobre ella. Una goma de borrar en formato lápiz. Así en color rosita palo. Dos sticks de pegamento de barra. Estos me flipan porque los utilizo tanto para la costura como para la papelería. Porque así pones pegamento justo en el punto que quieres. Y se aplica de forma muy muy fácil. Es como el pegamento de barra pero en enano. En estos, digamos, bolígrafos. Aquí vienen unos stickers de plástico. Son transparentes y tienen como la imagen así en color. Para que los veáis. Quedan así. Brillan bien un poquito. Esta es otra cinta correctora. También para cuando nos equivocamos, pues poder aplicarla. Estos también son stickers así como de plantitas y florecitas que también son transparentes. Aquí podéis ver sellos de silicona. Son los que se ponen en esta cosita que os he enseñado. Este en realidad es... Bueno, como veis, esto no se rompe aunque se caiga al suelo desde la altura de la mesa. Este, como os digo, es pequeñito. Pero podemos poner los que son sellitos más peques. Como, por ejemplo, esta mariquita de aquí o este bicho de aquí. Y yo tengo más grandes. Por lo tanto, si necesito poner, por ejemplo, estas flores. Pues tengo uno que es todavía más grandote. Y bueno, aquí hay unos sellitos. Que estos también quedan muy chulos para hacer diferentes cosas. Y bueno, me gustaron mucho los dos. Así que sellitos para la colección. Bueno, esto iba loca por cambiarme la funda del teléfono. Porque la que tengo ahora mismo es un horror. Porque el botón de encendido y apagado es una auténtica locura. Por no decir otra cosa. Y en cambio, este tiene mejor pinta. Porque viene así también como marcado diferente. Y bueno, en cuanto al diseño, pues me parecía como muy cuqui. El osito y demás. Así que me cambiaré enseguidísima la funda del teléfono. Además, esta parte de aquí. Que como veis, está también con este resaltado en tono marrón. Va súper bien porque así cuando dejamos el teléfono sobre la mesa. Pues no es la cámara la que da sobre la mesa. Sino que es este plastiquito de aquí. Por aquí aparece otro stick de pegamento. También se pueden comprar lo que son los recambios. Yo he cogido tres sticks diferentes. Pero podéis comprar también los recambios. Aquí tengo una cosa que tenía muchas ganas de tener. Porque la verdad es que así individual no tenía aún. Y es una agujereadora para hacer agujeros uno a uno. ¿Veis? Así podemos hacer agujeros a etiquetas o a lo que nos guste. Sin necesidad de tener algo más grande. Sino que esto lo podemos tener en el mismo escritorio. Unas tijeras que si os gustan. Atentos a la sorpresa del final de este vídeo. Estas tijeras, como veis, son en color negro. Y es porque repelen el pegamento. Así que podemos cortar con ellas cosas que se enganchen. Que las tijeras no van a padecer ni van a ensuciarse. En este caso la agarradera la tienen en color rosa palo. Y por eso es de color negro lo que es la parte del hierro de las tijeras. He cogido este abecedario así como un poco brillante. Como en oro rosa. Para tener algunas letritas pequeñas. Como cuando envío un regalo. Si quiero poner el nombre de la persona a la que va. O poner su inicial. Son pequeñitas pero son súper cookies. Estas pegatinas me encantan. Son pegatinas pues lo que os digo. Para hacer el diario creativo. Una pegatina de estas puede quedar muy chula. Si la combinamos con otras pegatinas y demás. Y también la cogí por eso. Sellitos de silicona. Para poder poner en los artilugios estos. Y poder estamparlas donde necesitemos. Pues también en una tarjeta. O para hacer una frase o lo que queramos. Bueno aquí podéis ver tarjetitas tipo cupones. Que me parecían muy chulas también para los diarios creativos. En dos tipos diferentes. Vienen un montonazo. Así que madre mía. No me las acabaré en la vida. Una lista mega money. Para poder poner esta nota en algún sitio. O incluso en una semana de nuestra agenda. Y anotar alguna cosa así en formato lista. Luego he cogido estos dos paquetes de papeles. Son como pequeñas fotografías súper bonitas. Este es el piano morí. Y este es el breakdown city. Creo que se llama. Y bueno son como pequeños papelitos. Como os digo de fotografías como muy cookies. Que podemos meter también en el diario creativo. O a la vez que hacemos una portada. O en fin me parecieron fotografías muy bonitas. Por aquí aparece un limoncete. Que es la más desgracioso. Que también viene de regalín. Una rosquilla. Que también es una goma de regalito. Esto. Esto es una monería del cielo. Que ahora mismo voy a abrir para que lo veas. Bueno. Para empezar la caja ya es súper chula. Como digo yo súper fotografiable. Y tiene sellitos en mayúscula. Bueno me parecen súper cookies. Son sellitos tipo el que venía de regalito. Como muy pequeñitos. Y los podemos estampar donde queramos. Ya sea en tela. Si lo hacemos con tinta textil. O para hacer nuestras cosas de scrap. Papelería y personalización de la agenda. Portadas o lo que queráis. La caja es súper cuca. Estos son diferentes stickers. Que la mayoría no los he pedido. Así que muchas gracias a este Shondery Pal. Que me los ha enviado. Este es de tipo Harry Potter. Que este se lo daré a los peques. Aquí flores. Con estos stickers de diferentes temáticas. Podemos hacer postalitas. Combinándolo con algún washi tape. O pintando algo con acuarelas. Por ejemplo. Poniéndole un mensajito de estos stickers. Así escritos. Y la verdad es que. Nos pueden hacer tarjetas súper bonitas. Sin necesidad de que tengamos ninguna. Luego vamos a ver. La joya de la corona. Que son estos dos libros de papeles. Que son preciosos. Cogí en uno de los últimos pedidos. A Station de Nepal. Otro modelo de estos papeles. Y me fliparon. O sea. Me fliparon. Y esta vez he pedido estos. Porque sabían que también me iban a gustar. Bueno. Son páginas que vienen. Tanto como en trocitos. Como que se pueden utilizar. Totalmente enteras. Si alguna no os gusta para usarla entera. Y son de pegatina. Esto luego. Se quita este papelito de aquí atrás. Y pegan. Veis esta por ejemplo. Y pegan como si fuesen pegatinas. Y la verdad que va súper bien. O mirad aquí para hacer como una carta. Como un mensaje. O como una postal para alguien. La verdad es que son súper chulas. Con estas podemos hacer por ejemplo. Un calendario de adviento. Ahora que viene la Navidad. Por ejemplo. Utilizar las etiquetas de los números. Incluso aquí podemos escribir con. Con bolígrafos de color blanco. Si quisiéramos poner alguna letra. La inicial. O lo que sea. Vamos a ver. 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 Como veis esto se levanta. Y esto es lo que pega. Y lo podemos enganchar donde queramos. Voy a dejar así. Para que me siga valiendo. Este. En cuanto a este. Que yo supongo que el que tengo es el volumen 1. Ahora no me he fijado si allí ponía alguna cosa. Pero este es el volumen 2. Y también se llama así el otro que tengo. Y ahora os voy a enseñar este. Que también tiene pintaza total. Este. Mirad. Que mogollón. Bueno he abierto una esquinita para ver que también eran stickers. Y así es. Se pueden recortar y pegar donde queramos. Os lo voy a ir enseñando por si os interesa verlo por dentro. ¿No? Forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on. Just to wake you up. When I dance around I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here forever I'm loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever 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 La verdad es que me ha gustado mucho más este que este. Pero bueno también hay un montón de imágenes. Bueno pues esto es todo de este haul de Station de Lipal. Iniciaré mi diario creativo con todas estas cosas y otras que tengo. Así que si queréis verlo os lo iré enseñando en Instagram una mami crafter. Por si os doy alguna idea o por si simplemente queréis verlo porque os encanta la papelería y os gustan estas cosas. Bueno familia pues esto es todo del super haul de cositas de Station de Lipal. Creo que os habré dado seguro alguna idea para aprovechar este Black Friday o para los regalitos que le pidamos a Papá Noel y los Reyes Magos. Si os ha gustado la papelería seguro que todas estas cosas os hacen chirivitas los ojos porque a mí me encanta la papelería y esto es como un sueño. La verdad es que a qué cosa más chula. Tengo muchas ganas de cambiar la carcasa del móvil porque me trae por el camino de la amargura la que llevo ahora mismo. Y bueno ahora lo que voy a hacer es una página del diario creativo con cositas que estáis viendo por aquí encima para que veáis un poco a qué me refiero cuando os hablo de ese diario. Así que espero que os guste. Deciros que estéis muy muy atentos a Instagram Una Mami Crafter porque voy a publicar un sorteo de un kit de Ballet Journal que se llama Send Nature Super Bonito. Os voy a dejar una imagen por aquí para que lo veáis y el sorteo es de ámbito mundial por lo tanto viváis donde viváis podéis participar. Sin más me despido por hoy si os ha gustado el vídeo deditos arriba, suscribíos al canal, esperaos para ver esa primera hoja del diario creativo si os gusta y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y cuidaos mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!